Visitantes y locatarios de la zona Piel de León piden más seguridad a las autoridades con el fin de inhibir hechos delictivos como los ocurridos en los últimos días en los alrededores del barrio El Cuesillo. A días del asesinato de Mauricio, de 35 años, el desconcierto y percepción de inseguridad prevalece entre los comerciantes de la calle Españita. Ciudadanos comentaron que el fallecido era conocido por ofrecer calzado a todo aquel visitante de la zona turística de León. El Zapatero fue atacado la tarde del sábado 6 de enero por un par de sujetos que huyeron a bordo de una motocicleta, indicaron testigos a las autoridades. Al dar un paseo por calles de la zona Piel como Taxco, La Luz o Héroes de la Independencia, los testimonios coinciden con el incremento de vigilancia policiaca. No es el único crimen reciente en la zona, pues la tarde del martes 9 de enero, Román, de 35 años, conocido cargador en la zona Piel, fue ultimado a balazos en las afueras de un domicilio de la calle Elvira Mena, casi esquina con Sánchez. Este homicidio se registró en el corazón del barrio El Cuesillo y a un par de cuadras de la zona visitada por foráneos que buscan productos de piel y de la más alta calidad. Y por si fuera poco la realidad que viven en El Cuesillo, durante la tarde del miércoles 10 de enero, se reportó otro ataque a balazos donde un joven perdió la vida en el bulevar Vicente Baltierra. Este asesinato se registró en las afueras del barrio y los límites de la colonia Las Trojes, donde más personas coincidieron en que la violencia homicida se ha apoderado de la ciudad, pues tan solo el año pasado terminó el registro con más de mil homicidios dolosos. Informó para Zona Franca, Jorge Hernández.